Hola tesoros, cuántas veces hemos pensado o nos han dicho que tenemos que hacer a prisa y corriendo una tarta o bien para un café o bien para el cole para llevarla para los niños o para un cumple de niños. Algo fácil y sencillo y rápido. Aquí os dejo este bizcocho. Veréis qué chuli. Bizcocho para niños con crema de colacao. Vaciamos dos yogures naturales o bien de un sabor que os guste. Puede ser limón, naranja, piña, el que sea. Ahora, vaciamos dos yogures. Una vez vacíos, con ese mismo envase vacío, pondremos dos envases vacíos, dos medidas de aceite de girasol. Tres de azúcar. En este caso, para hacerlo tan grande, pondremos ocho de harina. Seguidamente, le pondremos también un sobre de levadura royal, levadura en polvo. Añadiremos cinco huevos. Ahora, todo esto con la batidora lo batiremos. Queda cremosito. Lo pondremos en una bandeja de horno. Y listo. Lo metemos al horno 170 grados o 160, que no esté tampoco muy fuerte. Y lo tendremos durante 35 minutos. Vamos controlando y pinchando hasta que esté hecho. Lo podéis hacer más bajito. Y esta es la misma medida para hacer el bizcocho de los brazos de gitano. Y mientras, en un poquito de leche, voy a poner... Tres cucharadas colmadas, depende de los pesos que lo queráis, de maicena. Así. Y mientras, lo disolvemos mientras se nos calienta el colacao. ¿Veis? Una vez tenemos el colacao, le vamos a añadir la maicena disuelta. Y ahora, poned el fuego súper mínimo, que no se os pegue. ¿Veis? Incorporamos la maicena disuelta. Y movemos. ¿Veis cómo va quedando? Súper espesito. Ahora, que haga unas burbujitas, un poquito de hervir, y la dejaremos templar un poco. O enfriar. ¿Veis? Ahora con el banco limpio, con toda la paciencia del mundo mundial, porque la podéis hacer más gruesa, pero yo la he querido hacer así más planita. ¿Veis? Vamos abriéndola con el cuchillo. Si no os llega el cuchillo hasta el final, cortáis así hasta la mitad, así, y le dais la vuelta, y luego la otra mitad. Y la abrimos todo con mucho cuidado. ¿Veis? Ya tendríamos nuestro bizcocho abierto. ¿Veis? Este bizcocho es el que se usa también para hacer brazo de gitano. Podéis hacer un brazo de gitano. Ahora lo voy a rellenar. Recordad que si os está gustando el vídeo, dejadme un like, ¿eh? No os vayáis sin hacerlo. Consistencia que ha quedado. Súper espeso. Cuanto más se enfríe después, más crema se va a quedar más consistente. ¿Veis? Ahora vamos vertiendo nuestra crema de colacao. Así. Ya os digo que cuanto más fría, mejor. Y lo rellenaremos todo. ¿Veis? Como no se cae ni se mueve ni nada. Un consejo. Si la vertéis ahora que está un poquito caliente, mejor porque esto se nos hará un poquito más jugoso. Y ahora, antes de taparla, esperaremos que enfríe un poquito. Pero un poquito. Cuando la rellene, mientras se me enfría, yo he hecho este 8. ¿Veis? De cartón. Ya veréis luego lo que hago con él. Así, bien extendido. Y ahora la tapamos. Así queda rellenita. Y ahora voy a tirarle un poquito de canela por el centro. Le podéis poner también colacao. Yo es que quiero que tape un poquito el color del bizcocho en medio. Así. Un poquito de canela. Ya os digo que puede ser cacao en polvo o colacao. Así. Y ahora colocaremos nuestro 8. Así. Si lo hacéis con un folio o algo, pues lo aguantáis con unos palillitos mismos. Así. Y ahora voy a tirar por todo azúcar glas. por todo. ¿Veis? Una vez lo tenemos todo, ya retiramos el 8 con muchísimo cuidado. Sin que nos caiga ese polvillo blanco. ¿Veis? Increíble. Quedaría la carta súper rápida para niños para el cole de cumpleaños. Súper jugosita y deliciosa. Y ya sabéis que si os gustan mis vídeos os suscribís. Activáis la campanita que hay por ahí abajo y estáis informados de cada vídeo que subo. Así es que por aquí o por aquí os dejaré mis anteriores vídeos. Vale. Os espero a la próxima. Besazos.